hola julio y yo hola hola es un gran es un gran honor tenerte en mi serie de entrevistas y bueno es otra para mí es una oportunidad especial de realmente aprender tanto como el del pasado de lo que viviste en el pasado largo de un viejo milonguero y también del presente porque estás con nosotros y tenés tu filosofía y tus pensamientos y sería muy interesante escuchar sobre eso y bueno me primero me gustaría preguntarte si no podías dar un pequeño resumen para los que no te conocen un pequeño resumen de quién sos y algo así un par de minutos nada más decime cuándo comienzo ahora está bien como con el resumen sí me llamo julio duplá soy porteño 86 años tengo ya bastante mayor de edad nací en un barrio un barrio muy muy milonguero de la raval de la capital federal donde termina la capital federal un barrio un barrio que la llamaban la siberia decían que por lo lejano y algunos decían porque había una fábrica de lana desde que la chimenea se alargaban un polvillo blanco que parecían copos de nieve entonces le decían la siberia un club lleno de clubes lleno de clubes lleno de clubes milongueros de gente de buen bailar el bailarín más emblemático de la argentina se llamaba el cachafás y se hizo en ese barrio en villurquiza no lo llegué a conocer personalmente pero la fama le quedó soy hijo de papá y mamá de gente humilde de gente de trabajo mis viejos trabajadores mi mamá fabriquera tuve una infancia muy feliz porque fue una pobreza digna la vida y tengo y tengo un hermano que me lleva 7 años que era milonguero y mi papá yo soy de una generación que la mayoría de mis amigos eran hijos de italianos de gallegos y yo era uno de los pocos que tenía era hijo de porteño mi papá había nacido en santelvo buen bailarín de vals después mi hermano que le decían el marrón este buen bailarín de tango y después viene yo y me hice en una casa de tango una casa muy humilde con parral en higuera fondo un patio amplio donde venían los amigos de mi hermano ya te digo me llevan 7 años los amigos de mi hermano yo los veía bailar me llamaba mucho la atención tal es así que mis amigos bailaban otro ritmo o jugaban al fútbol yo nunca supe jugar al fútbol tengo ese honor nunca supe jugar al fútbol nunca supe hacer deporte este y y me crié en ese ambiente de tíos de tíos bailando milongueros o sea que yo nací como decía como decía se le dio unas flores no yo me hice en tango por por suerte porque para mí el tango la milonga para mí en mi época de joven era la felicidad era el lugar mi lugar en el mundo donde me sentía identificado donde estaba la gente que era igual que yo en aquel tiempo las milongas éramos todos iguales el más encumbrado hasta el más pobre las milongas no se notaba el baile de tango nos igualaba a todos ¿no? socialmente nos igualaba entonces eso era para mí la felicidad llegar a llegar a la milonga mi juventud era la felicidad realmente esperar el día de baile ir a la peluquería afeitarse doblemente o sea pasar la navaja dos veces todo 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 por el tango todo por el baile y el abrazo triunfal de bailar con la mujer que te gusta y que bailaras bien y el final de la noche con las hazañas contando las hazañas eso era mi vida de la infancia mi niñez mi niñez y mi juventud porque yo empecé a bailar a los 16 años no era muy chico era en mi época tener 16 años son los 9 años de ahora con los pibes con la velocidad que tienen y bueno me dicen los bailes bailé toda la vida ¿cómo aprendí a bailar? no sé yo creo que aprendí a bailar mirando después claro yo vivía detrás del barrio sin rumbo vivía la otra cuadra del sin rumbo el sin rumbo era el club más emblemático en aquel tiempo de tangos porque venían los grandes bailarines y las grandes orquestas y los bailarines y los milogueros venían a probarse porque si zafabas si zafabas si triunfabas entre comillas en el tango en el sin rumbo te hacías de una fama bastante importante eso es mi arranque en el tango si te parece bien Lucas sí sí pero me parece que ya empezaste con el tango mucho más antes de tener 16 años por tu familia y vivir el ambiente sí señor sí señor de chico yo de chico veía ya te digo a los mayores que mi viejo a mi hermano y los amigos de mi hermano que eran todo tipo como él me llevan todos 7 8 años verlos bailar y ya ahí sentado yo sentado en una sillita recuerdo cuando era chico sentado en una sillita y verlos haciendo esos arevescos que para mi era imposible después los hice mejor que ellos este y pero verlos bailar verlos bailar ir a la milonga Lucas me emociona todavía a pesar de los años que tengo pensar cuando antes de llegar a la milonga escuchar los tangos mientras llegábamos y que el corazón quería salirse del pecho por la emoción de los tangos así sentía el tango yo y lo siento por suerte lo siento y por qué pensás que eh tardaste 16 años en empezar a pasar de estar en ese ambiente porque mis viejos no me dejaban yo bailaba más o menos porque bailaba con los muchachos no porque antes las prácticas eran entre hombres y yo nací en una época que era gobernaba el Perón el gobierno de Perón y había una los únicos privilegiados eran los niños entonces había un problema si encontraban algún menor en un baile en un bar al menor no le hacían nada pero le ponían grandes multas por eso cuando muchos dicen que yo que ya a los 14 años iban a bailar creo que mienten un poquito porque los los directivos del club no dejaban entrar a los menores por más que vayan acompañados a un mayor porque yo a veces he ido a bailar con un mayor y no y había lío a veces me colaba en la milonga pero era bastante duro por eso por la ley esa esa ley de los únicos privilegiados son los niños que no permitían que los menores estén en los lugares nocturnos menos tomando o fumando era el club cerraban el boliche el club el bar lo que sea no podían haber menores así que mira no es que tarde entre justo entre ya 16 años ya con pantalones es largo con mi primer traje este y tuve la suerte tuve la suerte de trabajar en el centro de Buenos Aires de cadete en una empresa y ya ya empecé a vestir a vestir de traje o sea que yo de muy joven aprendí a vestirme a ponerme ropa digna siempre fui bastante coqueta este y y así es la vida diría este y por eso por eso empecé a los 16 antes antes veía mis tíos 12 me olvidé una parte yo a los 10 años mis tíos de parte de mi mamá eran 11 hermanos y tenían una compañía de teatro así que todos los sábados iban a un club distinto haciendo obra de teatro yo iba y ayudaba por el decorado a pintar a repartir programas y se terminaba la obra de teatro se apartaban la silla y se armaba la milonga así que yo a los 10 años no lo bailaba pero lo veía bailar ya creo que lo sabría bailar lo que pasa que no me animaba porque las chicas eran grandes para mí y no me animaba sería por eso pero creo que ya a los 10 años posiblemente ya sabría bailar el tango después me tomó me tomó con todo a mí el tango me impactó me llena me llena el tango soy bastante limitado musicalmente porque lo único que me gusta creo que es el tango bastante limitado porque la única música que me llena me gusta escuchar es el tango y yo lo escucho y hasta el día de hoy voy en el auto y voy escuchando tango estoy loco así es la vida que bueno pero entonces me dijiste que a los 16 años empezaste oficialmente a bailar y ahora me dijiste que tal vez ya a los 10 años puede ser que hayas bailado pero también me contaste que había un periodo cuando practicabas con los chicos pero sabes cuántos años tenías cuando empezabas con eso y tenía 14 años que nos juntábamos en la esquina nos juntábamos en la esquina y practicaba un poco por lo que veía yo en mi casa lo que veía mi hermano ¿me entiendes? porque ya te digo no nos dejaban entrar en las milongas era era tenía que tener 18 años para entrar en las milongas pero yo te ya te dije trabajaba en el centro y había un era cadete era el empleado más bajo y los chicos los muchachos grandes eran todos en esa época en Buenos Aires se bailaba tango siempre siempre te cuento algo que es histórico desde Callao al Bajo había 60 confiterías bailables a la tarde de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche 60 confiterías bailables de tango en esa época en una sola calle me decís no 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 desde Callao hasta el Bajo que serán unas 10 15 cuadras 15 cuadras 15 cuadras más pero era era en las travesales ¿no? por supuesto había confiterías había había de todo había cabarets bueno por supuesto había cabarets importantes sí pero aparte de esas 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 cuadras había otros otros confiterías también en otros otras zonas del centro claro por supuesto por Leandro Alem por Maipú por Esmeralda había confiterías importantes como la idea por Callao también que estaba el Saboy que se bailaba tango los viernes este había 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 en todos lados había milongas en todos lados había baile de tango sí era una fiesta Buenos Aires era verdaderamente porteño después no sé qué pasó pero Buenos Aires era después empezaron bueno eso es otra cosa que puedo contar después del 55 ahí me recibí de milonguero en el 55 ya tenía yo 18 años y ahí me recibí de milonguero ahí empecé a bailar de verdad a las milongas era bastante complicado porque había estaban había estado de sí que no se había estado los militares gobernando el país había caído había caído el gobierno peronista y empezaron a prohibir algunos tangos me acuerdo que el Tibi Davos el Chantecler eran confiterías el pianito los dos pianitos no pues no me acuerdo mucho empezaron a cerrar los cabaretos con la moral y entonces las orquestas se empezaron a chicar se formaban ese esteto en partidos porque no grababan la RSA Víctor empezó a a grabar música folclore y música extranjera y el tango no vendía así que las orquestas para laburar se tenían que transformar en sesteto en cuarteto creo que el único que no cambió fue Vizal y Pugliese los únicos que no cambiaron después casi todas las orquestas Troilos todos tuvieron que bajar el nivel de músico no sé si te sirve esto sí igual tengo unas preguntas más sobre tu niñez entonces a los 14 años empezabas a practicar en la esquina con los chicos de la esquina pero entonces no se practicaba en tu familia con tu padre con tu madre con tu hermano eso no se hacía en casa por ejemplo no no acá en mi casa el único que bailaba era mi viejo y mi hermano yo no yo bailaba solo agarraba una escoba y bailaba solo pero pero ellos no mi hermano después mi hermano después mi hermano después de los 18 me empezó a dar un poquito de bolilla y ya era ya él tenía 25 26 años ya estaba de novio y los milongueros cuando se ponían de novio se ponían con chicas que no eran de la milonga entonces los sacaban de la milonga ah le prohibían ir al bailar Dios mío que gira así que mira y vos te quedaste solo entonces milongueando si señor milongueando solo aparte 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 tenía un solo amigo que era la milonga un tal perno tanguito le decía el único amigo milonguero que tenía porque con el único que iba a bailar los demás pibes le gustaba más el fútbol ¿viste? más la vida deportiva y yo no a mí me gustaba mucho para decir como ya te digo trabajaba en el centro tenía otra actitud de vida aparte porque después del 55 se podía bailar más en la provincia cruzábamos la General Paz y había más milongas algunas con orquesta pero ya te digo todo muy chiquito porque porque no dejaban qué sé yo por qué razón pero había pocas milongas había igual milongas sin rumbo seguía había un en mi barrio los clubes alumni de Paturujú el 9 de julio eran clubes que seguían peleando para pasar tango pero era los men era bastante complicado en ese entonces sí y otra cosa más sobre la niñez entonces se escuchaba el tango en casa sí el tango en casa era todos los días alcanza vos sabés que casi todas las viejas dicho con respeto escuchaban las novelas mi mamá no me escuchaba mi mamá escuchaba conocía todas las audiciones de tango mi vieja siempre escuchaba sabía mucho de tango y cantaba muy bien en el en el pileto cantaba muy bien era muy mi mamá era muy simpática muy divertida me gustaba mucho cantar cantaba le encantaba me planchaba bien el traje la camisa me dejaba planchadita para que vaya el hijo vaya a la milonga ya te digo que fui feliz porque tuve dos viejos más buenos más buenos que no no me avisaron que la calle era peligrosa creí que la calle era como mi casa sí y cuál era la música que se escuchaba en casa era de ese momento o antes mucho trollo mucho trollo mucho trollo se escuchaba en casa mi vieja era fanática de trollo mucho trollo grisali por supuesto pugliese tanturi todas las orquestas de ese entonces no firpo este pero se escuchaba mucho trollo eran todos los hermanos de mi mamá también ahí está la casa de mi mamá de la madre de los hermanos de mi mamá y ya te digo eran los hermanos era también una casa con patio con palmera este y alquilaban eh y bueno ahí sí siempre la fiesta de fin de año se armaba la milonga en la casa y a veces venían músicos bandoneonistas venían eh eso 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 yo lo vi lo vi de más chico de nueve diez años lo vi lo vi como como fetejaban las fiestas en la casa de mis abuelos que eran italianos este y mis mis tíos todos todos eran milongueros todos eran buenos bailarines mis tías ya te digo no no sé mis tías eran muy adelantadas iban a la cancha y todo este y se bailaba tango Lucas todo en todo lo mío lo mío siempre había había algún tango en algún lugar sí es increíble como tu generación se se crió de esa manera y ahora tenemos tango pero antes tenía tango era era más intenso no y pero igual igual siempre se dice que después de de los cuarenta el tango se perdió como eh una costumbre popular y vos entonces vos te criaste o al menos como niño bastante chico estabas en un ambiente muy tanguero pero después eh en la sociedad se puso eh se 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 perdió esa 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 cultura no claro no 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 claro el cuarenta fue la época más más brillante la la época de los de las grandes orquestas de los grandes carnavales de las fiestas de los grandes clubes eran multidalionarios miles miles de personas bailando tango este todo atropellándose porque no había no no había no había la ronda vino más tarde viste la ronda que bailan alrededor de la pista no se bailaba muy apretado porque los curses llenaba de tango y después del cuarenta empezó ya te digo en el cincuenta cincuenta y cinco en el cincuenta y cinco sobre todo aflojó un poco el tango este este porque ya te digo des болete de los cincuenta y cinco y cinco en el cincuenta y cinco de losla de los bombas yo ahí justo tenía deciocho años ahí empecé a bailar ya a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a ir a la milonga no porque yo nunca fui profesional a de viejo me puse poco profesional pero yo iba a ir a bailar por bailar de abiluma era por bailar después para ponerse de novio pero y yo iba a bailar me gustaba bailar si la chica era hermosa como míria pero bailaba mal conmigo no iba y las mujeres lo mismo las mujeres te tenían que ver bailar si no, no te salían ese era el código por más que la cabecera y por más que vos eras el muchacho más bello como en este caso el muchacho más bello del mundo no le salían a bailar si no sabían bailar yo grabé un video con Miriam y me contó lo mismo es que cuando ella empezaba en los 70 cuando ella empezaba tardó mucho tiempo sentada porque había un milonguero necesitaba ver un milonguero que te sacaba a bailar porque si no nadie te sacaba a bailar los milongueros no se animaban a bailar por ejemplo con una bailarina muy mala o lo que sea y a mí me costó mucho porque Miriam a mí Miriam ni me miraba ni me miraba hasta que un día me vio bailar y dijo bueno voy a permitir que baile unos tangos conmigo bueno y ahí bailaba ahí me enamoré yo solo yo solo me enamoré yo solo sí bueno para los que no saben ella está presente porque Miriam nos ayudó con lo tecnológico hoy para grabar la entrevista sí y bueno bueno una preguntita más sobre el periodo antes de tu comienzo oficial de bailar en las milongas cómo era cómo era practicar con los chicos cómo era íbamos a las casas pero ya te digo yo no tenía mucha barra de milonguero yo tenía un amigo dos amigos que bailaban tango uno era muy bueno perra después el otro un gordito polelo que era venía para acompañar y entonces practicábamos la casa de uno en la casa de otro además en la época de de seca digamos de que no teníamos mucho mucho dinero para salir bueno nos juntábamos ahí a tomar mate y a practicar pasos practicábamos pasos lo que pasa es que era una pasión era una pasión no 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 nos gustaba mucho en el caso mío yo era un fan soy un fan un fan porque el tango Luca el tango no lo podés bailar porque si voy a sacar voy a bailar un tanguito no no el tanguito no existe existe el tango vos vas a bailar un tango y el tango es serio el tango no es dramático ni el lamento de Gornolo ni nada por el estilo el tango es serio y vos lo tenés que bailar serio a mí no me gusta cuando más canchicle en la oreja de las mujeres el tango es y hablan hablan cuando está tocando Troy Lurizal y Pugliese hablan es imposible eso a mí me pasa que que pasa lo mismo yo cuando veo alguna pareja que está bailando y hablando yo no puedo entender para qué baila si podés pararte y hablá soy un poquito en eso soy bastante crítico nunca se vuelve loco sí bueno pero entonces practicabas con con amigos con amigos ya te digo pocas mujeres porque las chicas muchos te escapaban porque el tango era pro cas parece que decía entonces las chicas pero algunas chicas se escapaban ahí está yo tenía una una señora que vivía al lado de mi casa una chica que me decía vení a ver a ver cómo bailás a ver cómo bailás porque ella era la milonguera entonces bailaba un poco con ella era un placer era un placer bailar con ella yo siendo pibes le llegaba a la altura de los pechos porque era alta y lo bailaba con ella ahí empecé a bailar con mujeres antes bailaba de chicos de pibes y ahí empecé por primera vez a bailar con una mujer imagínate los nervios y la edad que tenías en ese momento él tenía 13 14 años era chiquito pero ellos me hacían bailar pero ya te digo no podía no podía probarme ninguna milonga porque no se podía ir había práctica que a veces entrábamos escondidos había práctica a mí me gustaba me gustaba ver los pasos porque veíamos los pasos de la gente de los milongueros verdaderos los polentas veíamos los pasos entonces tratábamos de imitarlos hasta la manera de caminar éramos fanáticos de esos tipos de portalea de milonguita de mi barrio tipo famoso de esa época que ya no están pero verlos bailar esos tipos era asombroso como hacían las cosas el alemán Toné que ya de Man Toné era más cerca a mí hoy tendría noventa y pico de años mi hermano que le decían el barrón que al final terminaba los tangos con una elegancia me gustaba verlo a eso me emocionaba verlo yo quería ser como ellos y la verdad que lo estoy preguntando de forma tan detallada porque me interesa realmente cómo aprendiste a bailar tango y seguramente algo de eso pasó yendo a las milongas y uno aprende pero también hay que tener un tipo de instrucción perdóname Luca que te interrumpa pero antes se aprendía a bailar en la milonga se aprendía a bailar pisando a las mujeres era así era y las prácticas pero no había un profesor de tango no existía el profesor de tango el el tipo que bailaba vos te dabas cuenta de que barrio era por el estilo cada barrio tenía su estilo después se vesturó todo hoy todo no se sabe ni de dónde son hoy un japonés baila igual que un inglés un porteño un holandés también pero pero antes antes de ver de mirar de mirar y salir a bailar y de pisar yo sacaba una chica por ejemplo y más o menos la trataba mal me iba a la otra punta para sacar de otro lado que no me vi era era así la 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 juventud mía en la milonga a prácticas ya te digo de las prácticas que había que era de hombre todo hombre porque las prácticas la chica no iba entonces ah y después había un un tabú no sé si será un tabú una cosa seria que todos los milongueros tenías tenías que aprender primero aprender a ser de mujer para aprender te decían para aprender la marca posiblemente sea verdad a mí mucho no me gustaba de ser mujer porque no me gustaba pero tenían razón aprendías las prácticas existían los milongueros pausados las pausas ahora los chicos no hacen pausas están muy apurados para bailar todo pero antes hacían las pausas la tranquilidad no se chocaba en la milonga no se chocaban la ronda era para bailar el medio era para hablar esa es la primicia la ronda es para milonguear el medio para chamullar esa es la primicia y ese era el comienzo de la milonga hoy en día no se respeta hoy en día no se hace no es que no se respeta no se hace no quiero hablar mal pero hoy hay milongas que te atropellan y te piden disculpas no están todos apurados y el tango hay que disfrutarlo el tango es como una buena comida vos escuchás un tango la abrazás a ella y te morís de amor el tango el tango para bailar no te tenés que morir de amor tenés que amar la persona que está con vos después de la tanda la olvidás pero en ese momento cuando la abrazás y te abrazan ahí es un acto de amor el tango no se puede bailar ya te digo voy a bailar el tango no el tango jugate la vida yo me juego hoy en día hoy en día ya estoy al cachetazo ya estoy en el debe sigo enamorándome cada vez que salgo a bailar por suerte vos crees que eso es uno de los secretos de tu generación de los milongueros muy bien muy bien muy bien muy bien ahí tenés eso es uno de los secretos jugarte la vida en cada tango emocionarte yo tuve la suerte de bailar con extranjeros lo que más me impactó una chica de China que vivía en Londres este hablaba como dice un fenómeno May bueno yo la primera vez que ella me sacó a bailar yo no la conocía me sacó a bailar bailamos un nizarre terminamos de bailar el primer tango y tenía los ojos llenos de lágrimas y yo me morí porque ella se entregó y yo me entregue y nos morimos los dos cómo 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 sintió el tango esta señora esta piba impresionante May fui muy amigo siete tres años bailé con ella un amor un amor hola Luca si me escuchas si perfecto te veo ahora te veo si bueno puede ser algún error de conexión no sé no sé pero ahora funciona si es muy especial esa conexión que uno puede llegar a sentir y en este caso fue con una persona de una cultura muy diferente muy pero igual se puede transmitir entre ustedes en eso sí es como la esencia de todo sí 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 el tango es importante el tango es importante para nosotros en nuestra representación yo tuve la suerte de bailar en muchos países ¿me entendés? pero y vi bailar bien en todos lados vi bastante bien en Colombia en Chile en Brasil vi bailar bien no como los argentinos pero 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 vi bailar bien hoy en día no hay no hay una gran diferencia antes decía bien hoy en día no hay en esta generación nueva de chicos no hay diferencia entre los que vienen vos ves en los mundiales 40 países que vienen a competir acá 40 países y todos bailan bastante bien como para participar en un campeonato mundial de tango el tango ya es ya es no es de la Argentina es del mundo pero bailarlo bailarlo con 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 el alma nuestra ¿no? eso ya yo creo que eso es complicado como yo yo me pongo yo de ejemplo como yo siento el tango yo me sigo con muy bien no sé no sé masticar una comida si no me gusta mucho yo saboreo todo la vida la saboreo de otra manera más ahora que estoy grande la estoy saboreando de otra manera así que cuando bailo bailo y me juego la vida en cada tango lo repito cada vez para ver si le queda a los que me escuchan si te sirvo todo lo que te digo pero yo soy un auténtico milonguero apenas un milonguero apenas un milonguero pero soy un auténtico tanguero me gusta más eso soy un auténtico tanguero me apasiona bailar ¿por qué esa diferencia? ¿por qué decís apenas un milonguero? es el título de tu libro pero claro es el título de milonguero porque a veces me agarra ataque de humildad pero porque ¿sabés Luca que es un milonguero para mí? un milonguero no es el gran bailarín un milonguero es un tipo como yo por ejemplo o como Miguel que vamos a bailar por bailar y nos vamos a la milongu y nos sentamos y una vez ya no bailamos todas las tandas escuchamos algunas hay tandas que las tenemos que bailar sí o sí no hay problema Trio Troilo de Sarli y Sarli hay que sacarlo a bailar pero el milonguero yo he conocido hombres que que eran muy medíocres para bailar pero eran milongueros estaban todas las noches en la milonga ahí sentados escuchaban las tandas salían a bailar en un tanguito y lo bailaban seriamente con poquitos pasos porque era era limitado pero te dabas cuenta que era milonguero ese es el milonguero el que va a la milonga el que va a la milonga casi todos los días hay tipos que vos lo ves en la milonga todos los días siempre siempre lo ves vas a milonga y vas siempre lo encontrás y veterano que ya no está porque van quedando pocos creo que dentro de poco soy el único milonguero y sigo cumpliendo años bueno pero vos también viviste así yendo tanto a las milongas todos los días sí iba a las milongas todas las noches de una milonga me iba a otra y tapaba el rinoco para no verla ahora pero de una milonga me iba a otra era una pasión por bailar ahora cuando me enamoraba ya empezaba a sufrir pero por bailar iba a bailar me encantaba bailar y venía tarde y varios divorcios y bueno y así así sucesivamente varias echadas de casa todo por el buen tango porque algunos dicen maldito tango pero todo pero todo el buen tango hasta fui preso por el tango vamos a mirar un poco cuando había acá un problema de se daba un ganía en el gobierno entonces iban a los hoteles iban a las milongas sacaban a la mujer un día un día me llevaron de un lugar de alojamiento me llevaron preso a mí una chica entonces antes era distinto bueno pero eso es otra historia no es nada que ver con el tango pero sí el tango a veces fue el tango fue perseguido chicos a veces el tango fue perseguido y después que me hice amigo de los grandes milongueros que hoy ya no están de los tipos de un nivel de conducta milongueros nunca se hablaba de la mujer nunca se hablaba de la mujer no se marcaba la mujer eran medio fanáticos si un amigo tenía una novia y la novia lo había pateado al amigo esa chica no bailaba más porque no la sacaban a bailar eran muy malos los chicos son de otra generación de mi hermano ay que maluca si porque me gustaría volver a la historia vos con 18 años creo empezaste a ir a las milongas de verdad si 16 años o 18 años 18 años 18 años 17 18 años empecé a ir a las milongas me llevaban a un cabaret que se llamaba Maypupigan que estaba Vitor Varelli ahí me hacían bailar con las chicas que fumaban estaba frente al Marabú en Maypupiga después desapareció como tantos cabarellas el único que quedó en Marabú pero siempre a la milonga a los clubes de barrio casi siempre a los clubes a mí me gustaba ahí está el asunto del estilo villurquiza viste que la van del estilo villurquiza porque el estilo villurquiza se bailaba en clubes grandes grandes patios entonces los pasos eran más largos menos menos pasos pero más caminadas así decían del estilo villurquiza muy elegante los milongueros de Urquiza eran muy elegantes pero yo a los 18 años empecé a probar todas las milongas no íbamos hasta San Miguel a veces a bailar ya te digo porque había problemas del gobierno estaban bastante prohibidos algunos tangos en un fardo y entonces era un problema del estado con Inter el estado del sitio entonces nos íbamos a bailar a cualquiera pero íbamos a bailar y a la confitería al centro ahí está podíamos ir a bailar todas las noches a la confitería al centro pero ¿sabés por qué no me gustaba bailar en la confitería al centro? porque se bailaba muy apretado y no podías tirar pasos porque era mucha gente entonces iba todo apretadito y no podías lucir tus pasos tus elegantes pasos entonces los milongueros nos gusta que nos vean nos mostramos bailar para que nos vean las mujeres que bailamos bien y en esa confitería se iba a franeliar se iba a franeliar se iba a chapar abrazado a hablar de amor y no de tangos y decían te voy a contornar decían que las las academias del tango que yo nunca fui porque las academias del tango yo empecé a andar ya sabían en las academias del tango había con orquestitas chicas en vivo y los tangos duraban menos de tres minutos porque te daban un boleto para bailar con las chicas vos sacabas cinco boletos entonces bailabas con una chica cinco tangos y los tangos eran más cortos para hacer más para hacer más planos mira las cosas que te estoy enseñando Lucas ay que horror pero como lo que yo no entiendo es como vos me dijiste que el tango tenía como un tipo de periodo bajo pero igual en tus historias escucho de alguna manera que había mucha actividad milonguera y porque son muchos años los de los libros yo no no llevo muy coordinado todo son muchos años pero si había muchos milongos pero ya te digo no eran eran milongas de clubes los clubes hacían mucho baile con obras de teatro pero siempre había baile siempre había un lugar pero ya te digo era bastante difícil primero porque la policía entraba a los boliches se cerraban los boliches era 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 bastante complicado igual íbamos a bailar ya te digo íbamos a todos lados tomamos un tren un colectivo al Tigre Hotel el Tigre Hotel era un lugar muy lujoso ahí ahí vi a Gobi con Oscar Alemán mira Alfredo Gobi con Oscar Alemán pero yo era chico y yo lo que me sorprendía muchas veces era que cuando había orqueta se va era menos el ambiente milonguero era a ver cómo usted explica cuando había orquesta en vivo los milongueros eran de otra no me parecía a mí no de otro nivel no eran muy muy polenta en cambio cuando había grabaciones los clubes de barrio los milongueros eran más más polenta tiraban más pasos bailaban mejor me parecía a mí con orquesta no porque muchos fan iban a ver su orquesta aunque no bailaran ¿me entendés? pero había clubes si, si, si no te voy a decir que estaba todo prohibido pero había clubes pero había era era complicado ¿y cuál era la música que bailabas? ¿eran las grabaciones de los cuarenta o era la música del momento? no del cuarenta yo ya te digo soy retrógrado yo bailaba bailo bailo las milongas de los cuarenta los tangos del cuarenta las orquestas del cuarenta ¿qué voy a hacer? yo le pido perdón a las orquestas pero aparte las orquestas nuevas son muy de imitar está la Juan D'Arienzo está la no pero en los cincuenta en los cincuenta en los cincuenta ya te digo las orquestas que iban que iban eran los clubes los en los San Lorenzo River San Lorenzo River Vélez Arfil que iban orquestas había orquestas de tango y orquestas de jazz pero ahí no se bailaba bien no no era el milonguero al milonguero le gustaba la grabación por lo menos lo que yo vivía en el cincuenta sí nos gustaba la grabación pero la grabación de los cuarenta entonces de los cuarenta Troilo Tizali Pugliese Lomundo D'Agostino eran clavados y a veces había barras la barra de Pugliese la barra de Pugliese todas tenían una curita acá en la en la mejilla se ponían una curita nunca supe por qué la barra de Tanturi con Castillo eran todos muy barulleros la barra de Isabel eran toda gente elegante vestida los divitos con muchos botones los sacos los tacos altos de los hombres aparte de los tacos altos taquito militar el zapato enterizo la corbata ancha seguían seguían a Dizarle y después había pica Dizale y Pugliese siempre hubo pica las barras siempre había pica de Dizale y Pugliese se peleaban sí 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 pero entonces cuando vos empezaste a bailar oficialmente en los 50 ibas a las milongas y había música de los 40 de grabaciones sí sí y ¿por qué se habló se bailó solamente con música del 40 porque yo creo que la música de los 50 es menos bailable que la música de los 40 y quedaba resabio quedaba resabio del 40 porque yo lo agarré del final del 40 bueno del 50 ¿no? empecé a bailar del 50 más o menos y quedaba algo quedaba sobre todo los tipos milongueros las orquestas las orquestas eran polentas todas las orquestas tenían que tocar estilo Dariensu y Sal y Pugliese todo tenía que tener picadito tenía que tener algo picadito si no la red le atentaba a la velocidad porque como Dariensu rompía donde iba Dariensu se rompía el club lo seguía mucha gente los tipos vestidos peinados los patitos muy milongueros muy milongueros tipos que tiraban mucho a paso muy verdulero esa la gente de Dariensu le seguía pero Dariensu rompía donde el club que iba el representante de Dariensu tenía como cuatro o cinco orquestas entonces si un club quería alquilar a Dariensu contratar a Dariensu primero tenía que hasta Salgan era del montón Salgan era del montón la orquesta de Tito Rodríguez la orquesta Berreta y después recién venía Dariensu entonces el club se salvaba con Dariensu porque se vendía todas las entradas me río porque estoy tirando tirando y tirando Lucas ¿entendés algo lo que digo? sí 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 yo igual estoy tratando de mantener una línea un poco cronológica ¿no? y por eso bueno vuelvo a esos años primeros en las milongas para preguntarte ¿cómo era bailar entonces en comparación con hoy? ¿cómo era con hoy? igual ¿qué siento? igual no veo una gran diferencia antes lo que pasa es que antes había barras entonces siempre había picas pero hoy en ti no hay barras siempre había algún punto alto de una barra y un punto alto de otra barra que siempre había picas pero bailar antes se tiraba mucha verdura ahora cada vez somos más elegantes hay algunos que inventan la manera de bailar tango distinta a tango la filosofía de que yo bailo como soy yo no la entiendo el tango se baila de una sola manera bien no es la diferencia lo que pasa es que antes era más acá hay una cosa nosotros nosotros aprendimos a bailar tango para ir a la milonga y para ponerlo de novia y los chicos de hoy aprenden a bailar a la milonga para ir a euros son más vivos que nosotros para hacer plata yo nunca hice plata con el tango yo últimamente hice algo de plata bailando en algunos lugares pero yo nunca hice plata con el tango siempre tuve que laburar siempre tuve que trabajar y ganarme el peso y poder llegar a la vejez manso y tranquilo ¿te parece que se está perdiendo algo en las milongas de las tradiciones de antes sí 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 Lucas llegaste justo sí Lucas se está perdiendo un poquito el respeto mira una sola anécdota te cuento el domingo yo tengo una milonga el domingo vino un tipo a enseñarle a bailar a otra se puso un rincón a enseñarle a bailar a dos chicas la milonga mía entonces fui y le dije pará ¿qué estás haciendo? y estoy no acá estoy en una milonga andate y no andate y lo che lo che es bien ¿no? porque yo no soy maleducado y le digo no no estás comportando mal no podés enseñar a bailar si estoy el baile es mío en el baile el mío es el baile no no por celo ni por nada simplemente porque es una milonga se fue enojado le dije abajo hay un libro pobre hay que estar enojada ¿cómo? no lo entiendo no 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 que era bastante falta de respeto antes ¿cómo te puedo decir? antes la mujer era única hoy en día hay una cosa sola buena que trajeron los extranjeros que las mujeres sacan a los hombres eso está bien yo lo veo bien si una mujer quiere bailar con un hombre que lo saque a bailar yo lo veo bien yo sé que Miriam está en contra porque nunca sacaría a bailar a un tipo Miriam porque ella es crack pero se abrió más esa actitud menos machista ahí está menos machista hoy ves bailar a dos hombres ves bailar a dos mujeres y nadie se asombra en mi época eso era pecado mortal es otra de las cosas que lograron cambiar los chicos la vestimenta antes se exigía mucho en las milongas cuando yo era jovencito se exigía mucho a la ropa no podías entrar con camisa de color tenía que usar camisa no podías entrar de sport tenía que vestir traje no podías usar bocasín tenía que usar zapatos ilustrados las mujeres no podían entrar sin media era demasiado era muy exagerado nada de tirar paso tirar gancho venía el comisario de pista y pichaba era demasiado viste la actitud de sacar a bailar una mujer tenías que dar toda la vuelta a la pista no podías cruzar la pista así este vacía eran códigos pero muy muy complicados hoy en día vos estás bailando un dog y apareció un tipo caminando al lado suyo al almacén eso es lo que cambió bastante eso y yo como soy ya te digo medio retrógrado hay cosas que me molestan pero me tengo que callar la boca porque los tiempos cambian para todo y hasta para mí que soy viejo entonces no lo acepto pero me lo banco mejor dicho no me gusta pero me lo acepto antes era otra modalidad la mujer la madre iban a acompañar a la chica hoy en día ves una madre acompañando a una chica y la chica está loca antes era diferente ahora cambió mucho cambió mucho lo bueno lo bueno que se baila tango a mí lo único que me interesa que se baile tango como sea si lo bailan mal pero que se baile tango porque el tango no tiene que morir el tango lo quiere matar hace 150 años que lo quiere matar y nunca lo pudieron matar siempre el tango de alguna manera resucitó mirá ahora en la época fue tango argentino ahí a Europa volvió y acá aparecieron 150 mil maestros bailarines todo el folclore todos los chicos del Colón las chicas del Colón dejaron el Colón para bailar tango las chicas del folclore y los chicos me dejaron para bailar tango entonces esta cosa se hizo más fuerte aunque la radio no pasa en tango sacando una o dos radios no pasa en tango nunca es difícil encontrar radio que pase en tango sacando la 2x4 y 8x40 creo después no no hay otro pero ya era la felicidad vestirme vestirme a la nochecita a las 6 de la tarde y usarme los zapatos con mucho brillo pantalón bien bien planchado la camisa bien planchada vestirse ponerse la corbata y salir para la milonga nunca ahí estaba la dicha salir para la milonga era la cosa más hermosa que yo sigo sin experimentar ni deje ver la novia que me metí el amor que tuve en mi vida la milonga ir a la milonga era era hermoso muy hermoso de chico de viejo cuando me muera espero que haya milonga allá arriba un poquito como dice como dice el poeta que los grandes bailarines estarán bailando en los patios del cielo hasta que salga Dios el ausente aplauda ese es el tango Luca y hoy lo bailo lo sigo bailando un poco más flojo porque estoy grande pero lo bailo sí y tenés todo un proceso ¿cómo? sí, sí perdón tenés todo un proceso de preparación ¿no? porque yo tengo el libro donde apareces de sobre los milongueros y allá dice que el libro de Micaela de Austria con las fotos sí ah hay fotos mías sí, sí sí, lo vi un libro grande lindo muy lindo muchas fotos muy buenas sí en el libro dice que llevas dos horas con la preparación para una milonga seguro Luca seguro y hoy en día lo mismo soy compadrito de verdad yo no salgo sino estoy con un buen perfume bien limpito bien baineado bien empinchado últimamente no se usa mucho la corbata pero tengo corbatas para regalar que me trajo May de Inglaterra las corbatas de seda tengo ropa tengo trajes todo guardado yo tengo una habitación que es el vestidor que lujo el vestidor tengo trajes tengo todos los zapatitos lustrados soy realmente sigo siendo un compadrito no salgo a la calle sino estoy bien perfumado y bien arreglado ahora no cuando voy al almaceno eso pero para ir a la milonga o para salir de noche me gusta no solo lo hago porque soy sueco me encanta me pongo una camisa me la saco me pongo otra camisa me pongo una corbata me la saco me pongo otra corbata me pongo un pantalón otro pantalón no 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 soy realmente una señorita para vestir este es una es una un berretín ¿no? como dice tan un berretín me gusta vestirme me gusta vestirme aparte toda la vida trabajé detrás fui vendedor fui trabajé en empresas multinacionales como vendedor fui un exitoso como vendedor viajé gracias a vender bien y siempre siempre me enseñaron a empezar a tener una buena agenda una buena las miseras siempre a las noches cuando tomaba después ya me desarmaba un poco pero el tango es todo para mí Luca en el sentido este de la diversión el tango no sé divertirme de otra manera cuando voy a alguna fiesta que me invitan así de gente hace poco fui al cumpleaños de un señor amigo de mis hijos que es aquí en un hotel para dejar sus 60 años y bueno esas músicas que saltan todos gritan me siento en un rincón me tomo una botellita de champán y me llamo un taxi es porque no es mi lugar en el mundo no es mi lugar en el mundo no tengo nada que ver con eso es fenómeno lo veo lo disfruto veo a mis hijos a mis nietos que se divierten con los fenómenos pero yo sento abuelo no el abuelo está cansado eso sí viene empichado pero pero nada que ver conmigo es una exageración yo llevo un tango en el alma ahí está hay un tango yo llevo un tango en el alma sí 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 repito Lucas porque no lo podés sentir de otra manera vos le podés hablar a un un extranjero del tango hay gente vos fíjate que los extranjeros vienen acá van a a ustedes temáticos van de una profesora después van de otro profesor después van a una práctica después van a la milonga y así ocho diez horas y algo le falta siempre algo le falta la mugre le falta la mugre barro ¿entendés? no la porteridad porque el tango es por té ah sí sí la porteridad falta esa mugre vos ves a Pavarotti cantando mano a mano y es perfecto lo escuchás a José Neche cantando mano a mano y te rompe el corazón esa es la diferencia uff me estoy poniendo nervioso me estoy emocionando mucho sí sí pero no te parece que que los extranjeros también pueden llegar a apreciar esas cosas sí sí Lucas sí Lucas hay tipos que son genial yo tengo un no sé cerca de China un país no me acuerdo yo le di una una clase una vez él y la mujer ay Dios de Hong Kong le di a una pareja le di una clase de Hong Kong yo le dije no sé para qué venís a verme a mí tiraba más paso por supuesto más paso que yo tiraba cualquiera pero tenía una elegancia y bailaba estos muchachos vienen todos los años siempre están cuartos quintos pero son no sé de dónde también orientales no sé de qué país es que no nos entendemos nos entendemos con la mirada unos tipos que bailan y tienen mugre y bailan sí se logra Lucas lo logran Lucas lo logran no estoy pero siempre hay un detallito que vos te das cuenta que no es de tu barrio será será mi mirada de tantos años de mi longa pero yo algo hay ahí que no sé qué no me doy cuenta ni lo puedo explicar ni se lo puedo enseñar ni se lo puedo sacar simplemente hay algo que ese no es de acá no es de mi barrio yo lo entiendo así sí y por eso también el tango de Buenos Aires tiene algo que no se puede copiar es algo es como el lugar original y vos podés si si tenés mucho dinero si señor si si nunca si y con con el el más dinero que tengas para organizar algo fantástico en el exterior nunca va a tener el mismo el mismo alma de tango que tiene las tradiciones de Buenos Aires y y los milongueros como vos con tantos años es algo que no se puede aprender tan fácilmente claro hasta los defectos para bailar sí hasta los defectos del milonguero para bailar siempre tienen algún defecto una caidita algo que no es porque no es perfecto lo perfecto es perfecto no es bello lo perfecto es perfecto vos ves un tipo es perfecto no es bello no te transmite nada en cambio va un tipo que va medio agachadito ir a paso se muere se pide se le desabrocha el saco hay algo que la mugre la mugre hay algunos detalles que vos te das cuenta que ese tipo vive el tango que es de acá de tu barrio que no puede ser de otro barrio imposible que pasó con tango argentino cuando subía virulazo la gente se volvía loco con virulazo no con cope que era la perfección con cope era la perfección virulazo que era bruto atropellado para mi manera de ver tiraba pollo gordo 600 kilos la gente se volvía loca ¿por qué? porque había era la verdad era la verdad a la gente no la podía engrupir así a la gente le llega el tango el tango es cuando ves un malambo no eso que se despeina tirando moviendo la cabeza en vez de papel la gente se da cuenta así que mira pero es difícil de contestar cuando se trata de vos mismo pero ¿qué te parece que tenés como vos con tus tantos años de experiencia y de tus orígenes que tenés que las nuevas generaciones no tienen algo que se pierde con tu generación porque algún día no vas a estar y lo mío sí lo mío es poético Lucas es poético es 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 un sentimiento es una cosa que no yo sé que no bailo como antes yo sé que no puedo girar como antes porque me caigo yo sé hay un montón de cosas pero lo que lo que yo sé que lo mío es poético me encanta no bailo por bailar no bailo por bailar estoy cansado muerto y me saca viene a bailar alguien conmigo una chica que baile bien y salgo a la pista y no tengo más cansancio rejuvenezco 20 años en un tango vuelvo de que viene la realidad que me duele todo pero ese es lo mío no sé si de mi generación porque yo vengo atrás de la generación del 40 vengo atrás de los tipos que hoy tienen 95 100 años yo tengo 86 así que soy de una generación menos del 40 cuando se bailaba cuando en Buenos Aires era tango todo Buenos Aires era tango yo lo agarré de la cola al final pero con respecto a mi tango a mi manera de bailar aunque lo haga flojo lo haga bien la persona que baila conmigo se da cuenta que yo me estoy jugando porque yo creo que le transmito los sentimientos no es que estoy bailando bien ni muy bien ni regular estoy bailando un tango y lo estoy bailando con todos los sentimientos a flor de pie le escucho el corazón a ella exagero pero la abrazo y ya te digo a morir la abrazo y yo hoy en día la abrazo y cuando voy no puedo hablar ni hablo la abrazo ahí y muero de amor termino el tango y menos mal que ya se me va la mano pero pero muero por amor esa es la diferencia pero los pibes son más vivos bueno ves como visten todos invitando a veces los grandes pero a veces vienen a la milonga en alpargata de James antes no podías entrar hoy en día no es una falta de respeto es la manera de ser hoy en día no voy a cambiar a un pibe de 15 20 años con uno de 86 no tiene nada que ver conmigo cuando me preguntan gente como vos de la cultura que le gusta el tango entonces yo le puedo contestar a nivel a nivel de piel a nivel de un hecho artístico bailar un tango es un hecho artístico pero como todo hecho artístico si no le pones el alma es vacío no tiene sabor a nada y solamente es una sugerencia mía pero ¿te parece que hay mucha gente que le falta a eso? Puede ser sí no quiero juzgar mirá no quiero pero sí es una pregunta difícil pero yo sí ¿sabes qué pasa Luca? que a veces yo amo tanto esta cosa viste que me exagero me exagero un poco no soy muy muy democrático en eso ¿entendés? yo veo ya te digo no puedo ver a alguien mascando chico cuando baila no puedo hablando está está tocando Disarly está cantando Rufino y la letra la hizo Homero y habla este tarano ¿cómo puede ser? yo lo siento así pero yo soy un poquito ya te digo te tenés que disculpar Luca porque no soy no soy soy veraz pero no 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 soy soy lógico porque me encanta el tango entonces no quiero opinar pero hay mucho que le faltan el respeto en la pista vas a bailar tango no vas a necesitar en la pista tenés que bailar tango no tenés que hacerle barulho hacerle verdura porque en la pista se va a bailar tango se va a bailar el tango el tango ese que salta por todos lados ya no eso es tango de escenario tango de exhibición como se decía yo no la voy con eso no la voy y yo bailé en teatro y siempre bailé como bailo yo bailé en teatro bailé mucho tiempo en teatro y al lado de copia al lado de mucha gente importante con coro con paleto bailaba siempre bailé solo siempre me dejaron nunca me marcaron pero siempre bailé el tango pío ese es mi presentación yo soy milonguero soy milonguero soy el tipo que me gusta la milonga no me gusta el teatro no me gusta nada me gusta la milonga me gusta ir a bailar la milonga a sentarme tomarme una copa a cabecear y enamorarme me la mire a Miriam no me milonga mi amor no en serio no juro no a ver si vos me entendés Lucas porque no no quiero ser cortés cortés no con vos que con vos sos un caballero pero no quiero ser descortés con la juventud pero cuando el tango no lo tomás en serio a mí me molesta ¿qué es eso? soy medio tonto pero a mí cuando el tango no lo cuando un chico baila con una milonguera con una con un estilo bir una mujer importante en el tango bailando ese tipo ese tipo toque el chico con la mujer yo cuando bailo a veces yo he bailado muchas veces con alguna chica que me ha venido a bailar en Chile en Brasil me pasó quiero bailar un tango y yo soy generoso yo bailo bailaba solo le digo bueno vamos a hacer una cosa baila solo y después venimos a mojar empezó a tirar pasos sí no pero ¿por qué maestro? porque no vos estás bailando conmigo no estás bailando solo vos y todo eso entonces se calmó y la apreté porque bailar con un milonguero es distinto de bailar con un bailarín ¿no? el milonguero te marca y te aprieta y te y te tiene acá en el cuerpo corazón a corazón lo estoy volviendo loca Luca ¿me entendés? esto es lo que dijo sí y por eso te quise preguntar ya desde hace un rato por lo que me estás contando vos llevas dos horas preparándote para una milonga ya me contaste cómo es pero me gustaría escuchar como una anécdota una historia sobre cuando vos vas a la milonga entonces te preparás y vas a la milonga tal vez también Miriam está no sé pero decime cómo cómo vivís ese momento de llegar a las milongas de bailar con esas mujeres algo de eso me gustaría que agregues bueno empieza temprano eso todo eso empieza temprano ir a la peluquería antes nos pasaba una lija una cosa redonda canaliza ir a la peluquería a cortarse el pelito no me cortes mucho cortame por acá pasame dos veces la navaja bien afeitado había un líquido que no sé qué se llamaba que se ponía en la boca para el mal aliento prepararse toda la camisa dejar el saco al sol un ratito e ir vistiéndose despacito escuchando siempre escuchando los zapatos lustrados después pararse pararse en el espejo prender un paso y mirarse intentar el cabeceo practicar un ratito antes de salir y después ir al café a tomar un café a encontrarse con algún amigo o solo yo fui medio a lobo solitario yo he ido mucho solo a la milonga y después ir a la milonga y antes de llegar a la milonga querido Luca se escuchan los tangos casi siempre porque es un club de barrio ya te digo yo soy milongro de club de barrio antes de llegar a la milonga en la calle vas caminando y ya empezás a escuchar los tangos y ahí yo me empiezan a tirar el corazón empiezo a sentirme como un marido porque estoy llegando a la milonga abro el cortinado y digo acá está la felicidad si la felicidad son pequeñas cosas pequeños momentos la felicidad después buscar la mejor mesa hoy el día antes nos parábamos entre los muchachos nos parábamos al lado de los nos alejábamos de los milongueros importantes para que no se confundan con uno y acabecear y estar la mirada fija a la mujer que te gusta y por ejemplo sale de Charlie y la mujer que te gusta que baila bien no te mira y querés suicidarte querés matarte porque la mujer lo perfecto es el cabeceo el cabeceo para mí es lo perfecto lo que nunca tiene que cambiar no la obligás a la mujer la mujer no la obligás y vos no sacás a cualquiera entonces vos la cabeceas a la mujer la mujer si no no te gusta bailar da vuelta la cara despacito sin despreciar ni nada y vos te quedas pagando y ese es el momento y la emoción ¿cuál es? la emoción cuando la mujer que te gusta que baila muy bien la cabecea te dice que sí y vas al encuentro de ella vas al encuentro de ella y ahí pensás no quiero morirme en este momento no quiero morirme vas al encuentro y ella te recibe con una sonrisa buenas noches porque antes se saludaba como ahora buenas noches la abrazabas y ahí estaba el final la gran fiesta la de la amiga y salías a bailar y a volar salías a volar soy un poeta salías a volar con ella en el brazo y ella con vos muerto de amor los dos porque no podés bailar tango sino te ha muerto de amor muerto de amor los dos hasta que termina la tanda cuando termina la tanda cuando termina el tango que hace la pausa la mirás y no sabés qué decirle no podés decirle nada no te sale nada trabajás a estudiar no podés decirle no te salen palabras de la emoción que te da y vuelve el tango y la volvés a abrazar y volvés a disfrutar esa es la cosa te quiero esa es la cosa emocionante para mí te fuiste Lucas no no estoy ese es el encuentro con el tango ese es el encuentro con el tango yo me acuerdo verlo a mi hermano cuando se vestía en la pisa de los viejos esos roperos por eso era espejo grande y se vestía y se pasaba piedra pobre por la cara piedra pobre por la cara era mi longue el peinado la brisantina el pelo le brisaba de negro que era azul era mi hermano era hermoso y se iba a la mirón y yo me quedaba en casa no podía ser que se vaya a la mirón era chico era lindo tuve una infancia tan linda de una juventud gracias al tango mirá gracias al tango y por suerte pasé necesidad y no me enteré si pasé necesidad y no me enteré yo como soy bastante poético bastante sensible no sé si las palabras me llegan las cosas más me llegan bien las cosas yo no me acuerdo los dolores los dolores dejaba yo me acuerdo que estaba dolorido triste por algún amigo por alguna falla alguna mujer no sé qué y me iba a la mirón y se acababa llegaba a la mirón hoy en día me sentaba en una mesa y no bailaba pero aceptaba el duelo ahí contando tenía mi duelo personal porque la mujer me había dejado y después empezaba a bailar y otra vez la aventura a la conquista así que querés te digo a mí el tango el tango es una una cosa que nunca le voy a devolver nunca le voy a devolver nada lo que me dio yo le voy a poder devolver nunca la felicidad que me dio de bailar en el teatro al lado de Córdoba por ejemplo de bailar con María Añez por ejemplo de bailar con la mujer de Pigurazo como se llamaba elvira bailar con elvira que me mandó un chico yo estaba en la milonga llevaba una frutería no sabía que estaba elvira y vino un chico y dice señora ahí está la señora elvira que quiere bailar un tango con usted digo que elvira la de virulazo ya se había muerto el virulazo digo quiere bailar conmigo si imagínate un rezo y bailar una flaca y no me olvidé más y con María Nieves bailar con María Nieves bailar con Miriam bailar con Miriam que se te pone acá Miriam se te queda en el cuerpo no tienes piernas se te queda en el cuerpo se te queda acá adentro es un cuerpo con cuatro piernas Lucas ahí está un cuerpo con cuatro bailar con Miriam es esa esa sensación te pone la cara acá y apoyar porque vos cuando bailaste te apoyas acá te apoyas acá te apoyas acá la mujer te pone el brazo atrás estás totalmente protegido y proteges a la mujer entonces haces lo que querés volás volás eso es lo que va a dar con Miriam con María con las cras con las cras porque Miriam está en ese nivel en ese alto nivel de bailarina de gente de gente que vos decís quiero sacar la bailar y me pasó yo iba acá y yo quería sacarla a bailar pero ella bailaba con los cras hasta que un día bailó conmigo no quiso bailar más con nadie mentira ella dice que sí me alaga mi amor así que mira y vos cuando bailas las pausas vos recomendás que la gente baile las pausas pero para vos ¿qué es? si te mandan perdón Lucas si te manda el tango hay tangos que lo bailan seguido pero no hay cantores como Vargas por ejemplo yo bailo con Vargas Agostino Vargas Vargas con el piano con todas las organas yo bailo con Vargas porque Vargas es musical y yo bailo con Vargas estoy escuchando a Vargas y voy bailando y hago las pausas que me hace Vargas yo bailo como me lo pide el tango y las pausas son necesarias es arrancar de nuevo te parás menos de un segundo te detenés y arrancás de nuevo es una maravilla las pausas son maravillas yo ya te digo perdóname Lucas soy muy exagerado pero es así no sabes lo que es una pausa que te quedás ahí menos de un segundo un segundo dos segundos te detenés en el mundo en ese momento vos con ella y ella con vos y arrancás de nuevo y volvés a volar y volvés a volar es maravilloso por eso el tango es único no hay tango no hay tango yo estuve en Colombia me acuerdo cuando fui a Colombia me recibieron la escuela de tango y de salsa y me recibieron unos chicos bailando salsa que era una maravilla verlos bailar claro todo suelo una maravilla como bailaban me emocionaba verlos bailar y después todos esos chicos venían a la clase a bailar tango y no se vaya profe no se vaya profe no se vaya profe claro yo les decía yo no yo les voy a enseñar a abrazarse a pararse a tomar pero a bailar a bailar tienen que aprender ustedes pongan ustedes el lado yo te abrazo bueno te puedo enseñar un paso a caminar caminar pero si no la abrazás y no te morís de amor no bailes tango si vos no la abrazás y no te morís de amor con esa mujer y ese hombre no bailes tango por eso a mí nunca me van a ninguna mujer me va a volver reo yo respeto a la mujer por eso por eso me empillo por eso me perfume pongo los mejores perfumes cuando bailo cuando voy a bailar porque respeto a la mujer no es posible que como vaya así tenga su olor a vino bueno a veces uno se va pero que tenga tener olor a mí el olor a chicle me molesta es medio exagerado pero no perfume tampoco me gusta la mujer que se baila en en Colonia que deja el perfume así es verdad Lucas que me he visto y tango lo bailo cuando voy a una milón con el tango lo bailo ya la tarde ya la tarde estoy preparándome ya me estoy bañando me estoy limpiando me estoy afeitando me pongo típico o sea no uso más luego colega pero voy a bailar buen aliento yum yum había una cosa que se llamaba yum yum bueno usted no lo conoce usted no cuando era piba una pastillita que masticaba tenía un asco de albamento que se volteaba y después el cigarrillo los milongueros todos somos fumadores yo soy exfugo todos fumadores porque el tango la milonga el paso a veces a veces voy a ir a una mujer que tiene olor a cigarrillo no no es muy femenino ¿entendés? qué sé yo me parece yo soy hincha pelota perdóname perdóname Lucas ¿qué más querés que te cuente? bueno tal vez una cosa más como una última pregunta ¿puedes hacerme una pregunta Lucas que estoy contento estoy bien con vos me lo estoy pasando bien con vos y con Miriam después de bailar uno está con con Miriam contame bueno la verdad que tengo dos preguntas importantes y una pregunta tiene que ver con lo anterior que contaste sobre la voy a abrazar y estoy muerto de amor y lo que me gusta me gustaría preguntarte si mañana por ejemplo o el jueves si vas a una milonga no sé si vas pero si vas la próxima vez que vayas a una milonga vos bailás las tandas que bailás todas son así todas en todas las tandas vos encontrás ese ese amor esa profundidad esa poesía vos decís bueno muchas veces no es recíproco muchas veces qué es eso bailás por una obligación pero no pero pero cuando salgo a bailar sí 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 yo creo que no cambia creo que el abrazo y no me gusta cuando la mujer es muy qué es eso pobre no quiero hablar mal es llorativa que muy de muy querer lucirse entonces me saca me saca de cuadro pero cuando la mujer este nos ponemos de acuerdo físicamente nos ponemos los dos de acuerdo físicamente sí ahí sí ahí sí me voy a jugar a veces no a veces no hago una pequeña obligación de bailar con alguien porque yo tengo una milonga y a veces viene alguna señora a sacarme a bailar que dice yo hoy lo bailo y le digo que bailo uno o dos tangos porque estoy grande y entonces ahí me entiende pero pero bailar con las crás repito con mire es otra cosa vos sabés que ella se va a jugar con vos sabés que ella va a bailar con vos y va a bailar para vos y yo voy a voy a bailar para ella y es un cuerpo con cuatro piernas ahí nos fundimos y muy salimos a bailar no todas las mujeres son iguales y los hombres iguales no la mujer a veces la mujer también sale con algún conocido amigo qué sé yo entonces se ve la obligación de bailar y bueno no pondrá el alma pero lo va a hacer con respeto pero ya es distinto no me juego no me juego la vida en todos los tangos en algunos los hago para conformar ahí está la palabra justa para conformar y esto otro lo hago para conformar para bailar con la mejor la mejor o la que me gusta la mujer que me gusta y la otra pregunta cuál es que me estás poniendo nervioso sí sí la verdad que es una pregunta demasiado tarde ya pero se dice que todos los que todos los milongueros tenían porque muchos ya no están tenían o tienen su propio estilo y para vos cuál es tú puede ser difícil de definir cuando vos lo decís vos mismo pero qué es tú qué es algún elemento importante de tu estilo qué es algo algo específico de vos algo original de vos cómo lo describiría porque nosotros o las mujeres con las que bailas como Miriam lo pueden describir pero me gustaría como última pregunta o sea que vos vos mismo lo describirías Miriam lo está describiendo yo para la gente que me conoce soy muy elegante dice yo me siento elegante yo cuando voy la abrazo me siento muy elegante no sé si lo lograré no te olvides que estoy grande ya no hay ciertas cosas que no que no puedo hacer pero que la abrazo y me paro bien y que hago las pausas y que y que no les hablo y que salgo a bailar el tango mi estilo es hacer algunos pasos largos caminar bastante caminar bastante hacer dos o tres pasos pasitos chiquitos o buenos pero ella ella y yo ella y yo ahí sí cuando bailo con Miriam cuando bailo ya te digo cuando bailo con las caras es distinto a bailar con obligación porque te sacan a bailar pero mi estilo es es bastante parecido al que le decían que era el estilo de Villurkis soy el trato de ser muy elegante trato de ser elegante de no agacharme estos años me van venciendo viste la columna se va doblando este y trato de ser elegante de abrazarla de conquistarla yo salgo a conquistar a esa mujer cuando bailo un tango la estoy enamorando porque yo me estoy enamorando de ella es un acto de amor viejo entonces voy a poner lo mejor que tengo es un acto de amor no sé bailar el tango de otra manera es bailar el tango por obligación sobre todo cuando daba alguna clase o en mi milonga que viene alguna muchacha Julio dale bailar un tango conmigo y yo voy lo hago a veces me molesta bastante porque estoy grande y me canso pero cuando salgo a bailar con las crack cuando salgo a bailar con la milonguera la palabra milonguera a veces es muy tesorativa en mi época ser milonguero era cartel de vago cuando éramos muchachos ser milonguero eso es un vago mala milonga pero hoy en día ser milonguero es una patente todos quieren ser milonguero todos los extranjeros quieren ser milonguero entonces milonguera entonces es distinto pero ese es mi estilo Lucas no es muy no no es fácil explicarte explicarte mi estilo mi estilo es elegante mi estilo es sobrio serio no jodo bailo voy a bailar bailo bien o mal no sé cómo pero que que le voy a poner el alma a ella y siempre te pedí casamiento es una broma nunca pero igual muchas gracias por las palabras tan profundas que me contaste hoy me lo despertás perdón perdón Lucas me lo despertás vos vos me despertás esta manera de preguntar tuya me despertás esta esta transparencia mía esta de abrirme de entregarme de hablar con el corazón en la mano no me vendí no me vendí soy ese ese que estuve hablando con vos soy yo sí sí y me gusta lo auténtico que que también supe apreciar durante esta entrevista son muy divertidas también las las historias tengo un gran sentido del humor eso me salva sí 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 bueno entonces bueno terminamos con esto pero me gustó mucho y también creo que aprendí mucho y eso también yo hago la entrevista para que la gente escuche pero yo también por ejemplo por supuesto estoy tratando de obtener esas 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 lecciones o esas sabidurías no sé pero la experiencia sí la experiencia sí sí y es sí me me sí me gustó mucho la verdad que me te viste porque yo traje dos libros yo te traje dos libros Luca para vos uno se llama Te bailo de sol a sol ¿cómo? no entiendo yo escribí dos libros uno se llama apenas un milonguero y otro se llama Te bailo de sol a sol eso es lo que soñé de pibe bailar todo el día son dos libros de cuentos de tango que ahí te podés nutrir de un montón de cosas después te traigo para vos y podés leerlo esto mientras lo esperás tengo dos libros tengo dos libros para vos Luca bueno y también hay una forma para que la gente que haya escuchado esta entrevista puede comprar su libro si 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 me puede si me podés mandar algún enlace lo que sea yo le voy a poner el enlace en la descripción del video para que la gente vea el bueno grande Luca gracias por todo Luca me emocionaste volví a recordar volví a ser un poquito feliz porque siempre cuando llegas al debe de la vida a esta edad bastante mayor de edad recordar hace bien me salvaste la tarde porque aparte estoy con Miriam y la paso bien y la y vos vos sos tan amable conmigo que me hiciste esta entrevista y yo pude deschavarme o declarar todo lo que siento con toda sinceridad primero porque está en en medio está Miriam que es mi amiga y segundo que segundo que soy así con vos fui totalmente transparente ha sido un placer el reportaje te juro por Dios que estoy tan contento que me haces este reportaje si si bueno con mucho gusto y bueno espero verte algún día porque seguro seguro creo que ya te vi te vi bailar y todo pero nunca nos conocimos entonces yo bueno pero algún día tal vez bueno cuando te vas a Holanda no sabes no 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 sabes está bien no te vayas quédate acá con nosotros que vas a ser más feliz que Holanda un abrazo un abrazo un abrazo chao chao chau 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 chau